Música Hola te habla Denise de RainbowLumeneespanol.com y en este video vamos a hacer esta pulsera que se llama Creo que se llama es un diseño original de y básicamente son X que se forman con rollitos dentro de una gomita dos rollitos y es bastante interesante pienso yo y a mi me gusta mucho las pulseras que son así ancha y cuadrada me gustan más que las que son más finitas este proyecto toma bastante gomita y mucho tiempo pero no es muy difícil solo tienes que poner atención porque si te das cuenta si tú vas a usar dos colores yo hice un error aquí y hice un error acá si vas a usar dos colores si vas a usar dos colores tienes que tener bastante cuidado cuando estás colocando las gomitas tienes que poner atención el que te voy a enseñar no voy a usar dos colores porque yo creo que se hace un poquito más complicado cada X va a tener solamente un solo color lo hice en negro y blanco también pero encuentro como que no se detalla mucho la X y es la razón por el diseño de de esta pulsera por lo tanto no te recomiendo que que haga estos colores así donde el borde y la X son del mismo color y como te dije si vas a usar dos colores ten en cuenta que lo que coloca la liga correcta esta X son creo que son seis ajá son seis y cada una lleva cuatro liga con dos en colores eso tiene que tomar en cuenta que vas a usar no te diría mucha mucha liga pero más que lo normal ok y tiene tres líneas de perímetro que normalmente nada más tiene dos solo tomando todo eso en cuenta busca bastante liga solamente yo cambié el diseño de Sea Wolf un poquito porque no quería usar tres presillas ella usa a veces tres presillas o una pieza para las colitas ¿no? de cabello pero yo cambié el diseño un poquito para las personas que conocen a Sea Wolf este diseño la manera que yo cerré la pulsera es un poco distinto bien busca tu telar y tu ganchillo y comenzamos este proyecto lo primero que vamos a hacer es cambiar la manera que está el telar que normalmente está aquí así un poco fuera no todo alineado por lo tanto saca esta línea del medio la quita así y la vamos a alinear estas son las dos de los lados y tú coge la del centro y la vas a poner de esta manera y así están toda la línea están todas alineadas y con la flecha hacia el frente vamos a comenzar a colocar las ligas y van a necesitar hacer esto mismo en todas en todas las líneas en la tren vas a seguir hacia el frente poniendo las ligas y te voy a decir que si tú tienes liga transparente poniendo el centro en liga transparente te queda mucho más bonito yo lo estoy haciendo con esta liga blanca para que la pueda ver mejor pero la pulsera queda mucho más bonita si las ligas que están aquí en el centro son transparentes o por lo menos si no transparente hay una liga que se llaman jelly que tienen un colorcito son casi transparentes pero no transparentes esas quedan bien por igual si tienes esa pues yo te recomiendo que la ponga en esta fila del medio bueno sigan haciendo esto mismo en esta fila y esta fila y luego nos encontramos de nuevo bien ahora vamos a comenzar a colocar la X pero primero necesito enseñarte como hacer los rollitos lo que tienes que hacer es este es mi color de mi base que es este color que está aquí y esto mayormente importa por el perímetro porque este color tú lo vas a ver aquí por eso es bueno tener esto esta parte de aquí que sea del mismo color de esto que está acá al frente de esto porque cuando yo coloco esto aquí este color se va a ver acá aquí por lo tanto por eso yo uso este color igual que el que estoy usando acá y luego este que está aquí es el que te voy a enseñar que tienes que enrollar es el color que se ve por afuera vas a coger tu gomita y le va a dar cuatro vueltas ahí hay un bucle dos tres y cuatro ese fue la primera gomita la echo hacia abajo y cojo mi próxima gomita y uno dos tres y cuatro bien y ahora cojo la base y la pongo dentro y la manera que yo muevo esto hacia el centro es cogiendo esta gomita y yo la pellico bien la manera que se te haga más fácil a ti colocar esta gomita que están acá aquí en el centro tú lo haces hay personas que más que la mueven yo a veces he cogido otro tipo de ganchillo y lo he usado para moverlo hacia el centro tú tienes que buscar la manera que te funcione a ti esta es la manera que me funciona a mí es que yo lo pellico un poquito y lo subo hacia arriba y ahora ahí está mi gomita y tú puedes hacer una o dos cosas tú puedes ir poniéndole a los rollitos y colocándola o primero a todo tu rollito que es como me gusta a mí y la coloco bien vamos a hacer uno más por si acaso nunca había visto esto antes tú coge dos gomitas de colores y una gomita del pase y vamos a enrollar el ganchillo 1 2 3 y 4 4 bucles 1 2 3 4 cojo la base la pongo aquí y comienzo a empujar hacia arriba lo puede empujar uno a la vez si se te hace necesario si eso te funciona bien ok ahí están los rollitos ahora como vamos a ver donde poner esto siempre busca 9 1 3 6 9 y dentro de esos 9 este es el centro y así es que vamos a colocar este es el primero ok yo lo hago con la mano tú lo puedes hacer con tu ganchillo vamos aquí del centro acá arriba esta es la parte de arriba de mi X y ahora voy a hacer la parte de abajo este es mi centro y aquí está el otro y ahora acá bien si te das cuenta aquí están y aquí estos postes no tienen nada ahora busco voy a colocar los próximos 9 postes para saber dónde queda mi centro estos son los próximos 9 postes este es mi centro por lo tanto ahora yo voy a usar otro color tú lo puedes hacer como tú quieras esta es la manera que yo a mí me gusta yo voy a poner este aquí y mi centro aquí de mi centro hacia arriba y aquí donde yo te digo que tienes que tener cuidado si vas a usar gomita de dos colores porque tienes que estar segura que las dos que están hacia el centro son iguales ok puja esa gomita para abajo y vas a colocar la próxima aquí bien y vamos hacia la que le sigue acuérdate que tú estás brincando esta que están aquí en el medio y vamos a poner la próxima baja esa y pone otra aquí y se ve así ahora de nuevo tenemos que colocar la próxima nueve poste que sería aquí ok este es mi centro voy del centro hacia arriba y del centro hacia abajo ok sigue colocando tu gomita que ya tienen los rollitos adentro y nos vemos acá tutelar se debe ver de esta manera bien y como les dije son 6x ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner capa a todos los centros de cada x por lo tanto este es mi centro voy a coger una gomita la doblo haciendo así y pongo una capa en este centro voy a hacer lo mismo en el centro de esta x cojo mi gomita la doblo en 2 así y pongo la capita acá este de nuevo mi centro el centro 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 en cada centro vas a poner una capita ya cuando le pusiste capa a toda la del medio ahora le vamos a poner capa a estas 3 estos 3 postes los puedes doblar de esta manera si tú quieres o de esta manera como se te haga más fácil pero necesitas ponerle capa a estas 3 a estos 3 postes bien esos fueron los últimos esta era la última x si te das cuenta aquí de este lado está la flecha y estos fueron los últimos aquí es donde tú pones las capas ahora coge tu telar y lo dobla así y vamos a comenzar a tejer hacia el frente lo único que vas a tejer son estas 3 filas siempre hacia el frente te diría que si tú tienes acceso a un un ganchillo de metal que lo haga para tejer para tejer esto que están aquí es bien fácil pero este son muchas capas si te das cuenta son muchas las gomitas y cuando vas a sacar la gomita de abajo hacia el frente es mucha la fuerza y también tienes que estar seguro que la gomita sean buenas gomitas que sean anchas así y de buena calidad bien porque si son débil esto aquí te va a funcionar bien pero como te digo cuando tú llegues a esta fila y vas a tejer hacia el frente y llegas a esto aquí al centro puede tener un poco de problema ok lo que vamos a hacer aquí voy a entrar acá a donde está la capa y voy a buscar este último esta última gomita no espérate esa última gomita y la voy a llevar hacia el frente es todo lo que voy a hacer más nada bien hacia el frente coge esta busca la última y la lleva hacia el frente y eso es lo que vamos a hacer con toda la fila nada distinto y de una vez ve la diferencia entre los postes que están tejidos y eso que no están tejidos ve por lo tanto cuando ya está terminado estar seguro de que todo 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 están tejidos ok sigue y regresamos cuando ya las tres filas están tejidas siempre acuérdate lo único que va a hacer perdón en cada fila vas a buscar ese último el último la última gomita la saca y la trae hacia el frente es todo es todo bien ya cuando terminaste de tejer se debe ver de esta manera las tres filas están tejidas hasta el final y ahora vamos a hacer los extendedores y como le había explicado son tres de cada lado en una presilla por lo tanto lo que vamos a hacer es que en cada fila tú necesitas tres gomitas coge tu ganchillo ok yo lo pongo de esta manera porque se me hace más fácil enseñarle pero tú lo puedes hacer así ok yo lo hago así para que me vean bien yo cojo la cabeza de mi ganchillo y la pongo dentro de todas las gomitas cojo esta gomita que está aquí la pongo en la cabeza y la estiro y la entro para adentro y doble el ganchillo un poco así y se te va a hacer más fácil coge la próxima la pone en la cabeza del ganchillo estírala un poquito y doble la cabeza hacia adentro y de nuevo hacia afuera ok mi tercera la cojo la estiro un poco entro doblo el ganchillo un poco y ya ok si lo quiere hacer más largo lo puede hacer más largo la puede hacer de 4 si quiere o de 3 yo le voy a poner una más normalmente me va mejor cuando pongo 4 voy a poner 4 lo estiro lo doblo lo saco se me aflojó no importa ok ahí está ok esas son 4 lo cojo mi presilla y le estiro un poco así y pongo mi presilla bien esa fue la primera tienes que hacer eso con las próximas dos filas va a ser lo mismo que hiciste aquí bien se debe ver de esta manera si te da mucho trabajo poner las las 3 las 3 lo de 3 estendedores en una sola presilla pues entonces la puede poner en 3 no importa yo no quería 3 porque no me gusta como se siente en mi manilla pero si a ti no te molesta entonces puedes poner 3 presilla luego que esta parte está hecha vamos a quitar todo esto hasta llegar aquí al final este último esta última X no la quite puede quitar todas las otras bien ahora vamos a quitar en brazalete la pulsera como tú le digas de el telar y en alguna sección y más donde queda esto aquí el medio a veces no quiere eso puede coger tu ganchillo y lo saca con el ganchillo para que salga ok si no quiere salir y sigue sigue sacando la pulsera hasta llegar a la última X y cuando tú llegues aquí no lo saques ok porque tenemos que hacer este extendedor bien ya hemos quitado la pulsera todas las otras X y ahora estamos aquí en este extremo y aquí igual que en el otro tenemos que hacer los extendedores pero si te das cuenta el poste de este lado está abierto aquí pero en este lado no está abierto hacia adentro so tenemos que hacerlo un poco distinto tú vas a coger tu ganchillo lo pones dentro de todo eso gomita y coge tú esta que está aquí para el extendedor y la va a poner acá así para adentro y hacia el frente ¿ve? y entonces aquí vamos a poner para mí son tres más para ti pueden ser menos y acuérdate es más fácil si dobla el ganchillo cuando lo entra uno ¿verdad? esta es mi tercera que a veces no quiere participar ok tres y una más cuatro así es que se hace de este lado ok tú recoge la gomita aquí al lado en esta abertura y la trae hacia el frente agrega las otras gomitas para el extendedor y esta parte de aquí esta es la otra porción de mi presilla yo le estiro así pongo mi dedo y la agrego a el extendedor que estoy usando ok yo solamente estoy usando uno solo tú puedes usar tres ok esto que hice aquí ahora lo voy a hacer aquí y aquí ok sigue este lado ya se debe ver de esta manera cuando termine con los tres extendedores y ya está lista y puedes sacar tu pulsera como se te haga más fácil a mi me gusta usar este ganchillo que es para telar con estambre y para sacar la pulsera funciona muy bien ok te aseguro de que no se te rompan la gomita aquí al final porque eso me pusiera muy triste a mí si se me rompe mi mi gomita cuando hice tanto trabajo ok así se ve con el extendedor y aquí están todas tu equis ve que linda toda en diferentes colores es como me gusta a mí no es muy difícil como te dije es bastante fácil lo que coge mucho tiempo tienes que usar gomitas que son buenas y necesitas este telar que es más fuerte que los otros si tratas de hacer este proyecto con un telar débil te va a dar mucho trabajo y te vas a enojar ok bueno esa es la pulsera y hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.